Siempre que te pregunto Que cuando, cómo y dónde Tú siempre me respondes Quizás, quizás, quizás Y así pasan los días Y yo, desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Por lo que más tú quieras Hasta cuándo, hasta cuándo Y así pasan los días Y yo, desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás ¡Gracias! 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 Con ustedes el maestro Gualdir Acosta Gualdir Acosta Gualdir Acosta Siempre que te pregunto Que cuando, como y donde Tú siempre me respondes Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás Quizás Quizás, quizás, quizás ¡Gracias!